Mundo circo, entre risas y bailes, entre luchas de nuevos placeres, llegará el final. Clones, payasos, en Argentina gobernarán hasta el basta. Hasta el basta gobernarán los payasos en Argentina. La flor gris, importante en esta psicografía, la flor gris dirá basta. Y dirá la forma gris, unidos venceremos educando a la masa. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Mirjian y esta es una investigación a fondo sobre el hombre gris. Este es el primer capítulo y en esta parte veremos la investigación a fondo sobre la psicografía que Benjamín Parravecini hizo sobre la flor gris. Todo lo que nos dice la flor gris, la forma gris, la educación, unidos venceremos y educando a la masa. Importante esta psicografía para esta investigación. Muchas gracias. Empezamos viendo esta psicografía de la flor gris. Y esta nos dice, la flor gris dirá basta y la forma gris dirá unidos venceremos, educando a la masa. Entonces, cuando la flor gris dice basta, empieza a transformarse, va creciendo, se ve una forma y es gris. Ahora, si vemos psicografías sin relacionarlas con otras, se nos hace difícil la comprensión. Pero si las estudiamos en conjunto, relacionándolas, veremos que la forma gris va tomando color. La forma gris, nos dice Benjamín Solari Parravecini, ocupará el total de América Latina. También nos dice que la forma gris dirá unidos venceremos. Y el profeta nos deja una señal en la siguiente psicografía. El cantar del canto será en Argentina en unión. Unidos venceremos en unión. Luego nos dice educando a la masa. Vamos a masa y educando. Primero, tenemos que ver la masa, la masa gris. Masa gris se acerca y no como se la veía en el pasado, sino como un socialismo purificado. Muy lejos del comunismo. Purificado es como una nueva clase, una masa bautizada, purificada, que verá al fin la verdad, la luz de la verdad. Por eso nos habla de una clase nueva. No como esta sociedad, la de estos tiempos. Una masa que protesta, grita, exige y está mezclada en una promiscuidad total. Sin educación, vacía, entreverada, ellos y ellas. ¿Les suena? Protesta y protesta, ridiculiza la masa. Se presenta hoy en el mundo una masa sin educación. Y vemos en esta psicografía sin educación. Una masa sin educación. Una masa vacía. La masa que no tiene educación, no tiene forma gris. No tiene masa, no tiene volumen. Es vacía. Y entonces nos preguntamos, ¿quién educa a la masa? Claro, nos dice la flor gris, que da forma gris y dirá, unidos venceremos, en unión. Y educando a la masa, ¿pero quién es la flor gris? La flor gris es, para mí, el niño. El niño, los niños son flores. Bueno, el niño nuevo educará al adulto. Y es ahí que Benjamín Solari Paravecini nos indica que el niño nuevo tendrá sapiencia educando al adulto. Y el adulto se convertirá en hombre nuevo, en un hombre nuevo. El niño nuevo tomará conciencia al nacer del mundo en que se encuentra. Del mundo en su hora. Porque sabrá del deber que tiene de ser un misionero en este mundo. De enseñar, de educar, de formar la masa gris. Esa flor gris empezará a formar a la masa gris, educando a la masa. El niño nuevo enseña al adulto, nos está indicando la gran prueba. Entonces, Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y él le enseñará. El niño nuevo se puede relacionar con el hombre nuevo, el niño. Al adulto, como la flor gris, a la forma gris. Unidos vencen, educando a la masa. Ahora vemos que la masa gris llegará al socialismo purificado. O sea, la masa gris en su iluminación llega a purificar al socialismo. O sea, convirtiendo en una clase nueva, en una idea pacífica y verdadera. Verán al fin la luz verdadera, realidad en paz. Paz en paz, llega la hora de la sociabilidad. Clase única social. Argentina, luego de grandes cambios de regímenes, sin choques, coventos, sufrirá en pequeño lo que el mundo sufrirá grande. Argentina se unificará. Será samaritana de la tierra. Unificación de América Latina. Instante gris, hora gris, tiempo gris. La Argentina tendrá su revolución francesa. En triunfo puede ver sangre en las calles, sino ve el instante del hombre gris. El instante. Estamos hablando de la flor gris que se transforma en forma gris. Para educar a la masa. La clearly ha cada.- No. Si штuta. Si, que, que, para el mundo sufrirá Toda la influencia de la tierra. Toda la información. Vamos a decirleCómo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.